Tengo una duda, con cartas como Peter Cech o Manuel Neuer, de acuerdo, son porteros que juegan de delantero, pero ¿cuáles son sus stats de portero? Quiero decir, si yo pongo este Neuer de portero, ¿para como un portero o para como un delantero? Porque en Fútbol no me sale, en el FIFA tampoco. Y quiero decir, del mismo modo que Cabrera es portero, pero tiene stats de MC Chetadas o Jorge Campos es portero, pero tiene stats in game más o menos decentes, puede pasar al revés, que Peter Cech tenga stats in game buenas, pero que también de portero. Si alguien los ha probado de porteros, por favor, que me lo deje en comentarios.